hola y bienvenidos a mi canal mi salud hoy el día de hoy hablaremos de nuevo truco casero para desaparecer todas las cucarachas de tu casa para siempre así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este vídeo donde estaremos desarrollando este interesante tema comencemos las cucarachas son insectos muy molestos que pueden estar presente en casi todo el hogar si no cuidamos de la casa como deberíamos puede que de pronto tengamos una plaga inagotable muchas veces no las vemos porque les gusta salir cuando todos dormimos al tratar de eliminarlas algunas personas recurren a los métodos tradicionales estos métodos incluyen el uso de productos químicos e insecticidas que son peligrosos para la salud pero además de poner en riesgo tu salud y la de los tuyos los insecticidas son costosos y no dan los resultados deseados es por eso que muchos se preguntan si verdaderamente vale la pena utilizar estas soluciones bueno cuando investigamos el asunto nos daremos cuenta que hay muchos otros métodos útiles con estos métodos no ponemos en peligro nuestra salud y podremos evitar las cucarachas rápidamente si no tenemos cuidado las cucarachas pueden andar sobre toda tu ropa cepillo de dientes platos etcétera en el peor de los casos pueden contagiarnos con una enfermedad muy grave como no queremos enfermarnos lo más lógico que podemos hacer es eliminar las cucarachas a continuación te dejaremos una serie de soluciones caseras para eliminar las cucarachas de forma rápida y efectiva cualquier método de los que te dejamos a continuación que será muy útil presta mucha atención a la siguiente información elimina las cucarachas que necesitaremos bicarbonato de sodio una taza azúcar una taza preparación y uso mezcla el bicarbonato junto con el azúcar hasta obtener un polvo homogéneo esta mezcla la debemos esparcir por toda la casa sin embargo debemos hacer hincapié en las zonas donde las cucarachas frecuentan luego de que estos insectos coman el bicarbonato esto le dará gases y como no pueden eructar morirán remedio con cebolla que necesitaremos harina media taza azúcar una pizca cebolla media unidad cerveza o agua al gusto polvo bórico cuatro cucharadas preparación y uso este no es uno de los remedios más efectivos para eliminar las cucarachas para prepararlo debemos picar la cebolla finamente y mezclarla con los demás ingredientes cuando tengamos una especie de pasta sabremos que la mezcla está lista puedes utilizar tapas de gaseosas para echar un poco de esta pasta y colocarla en los lugares que las cucarachas frecuentan si tienes mascotas ponlas en un lugar que no puedan comer la mezcla ya que puede ser tóxico hojas de laurel pica varios trozos de hojas de laurel y ponla en los lugares donde frecuentan las cucarachas como estos insectos no soportan el fuerte olor del laurel se irán y no regresarán esta solución es sencilla y no es tóxica solución con borax el borax es un ingrediente que se utiliza en la fabricación del jabón para lavar ropa el mismo también es muy bueno para exterminar las cucarachas de una vez por todas para utilizarlo con este propósito sólo debemos regar el ingrediente en la casa por donde aparecen las cucarachas este producto deshidratar a esos insectos y les causará la muerte sólo debes tener cuidado con tus mascotas e hijos solución con pepino uno de los remedios más utilizados para eliminar estos insectos es el uso de rodajas de pepino fresco podemos poner estas rodajas en las zonas frecuentadas por el huésped indeseado y las cucarachas se irán de la casa como podrás observar contamos con muchas soluciones naturales para ahuyentar estos molestos insectos del hogar sólo debes escoger el que más te atraiga y empezar a emplearlo para eliminarla en poco tiempo notarás que desaparecen para siempre de tu hogar que te ha parecido todo esto comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu opinión coméntanoslo en los comentarios de este vídeo